Una vez más, el premier Aníbal Torres genera rechazo por sus declaraciones. Todo ocurrió durante una actividad en Palacio de Gobierno, donde se refirió a la periodista de televisión, Sol Carreño. Mala entraña, mala entraña. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre. Es mala esposa, no puede ser buena esposa. Es mala hija, no puede ser buena hija. Y si tiene hijos, solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad, por supuesto que más daño que a todos los demás se hace a ellos mismos. En medio de las críticas hacia el premier, la ministra de la mujer Claudia Dávila salió al frente para justificar las declaraciones de Aníbal Torres. Frases que yo no comparto, que considero absolutamente desafortunada. Yo misma he sido víctima de la prensa absolutamente agresiva, absolutamente agresiva, que miente sistemáticamente, en diferentes niveles, y con una desfachatez, y ahí nadie dice nada. Yo también soy mujer, y me han atacado durísimo también, con mentiras del más bajo nivel, que no voy a repetir, pero ahí la prensa no dice nada. Cuando atacan a una periodista que es mujer también, ahí sí hay todo un respaldo. Indicó que va a conversar con el premier sobre este hecho, pues considera que él es todo un caballero. Voy a conversar con él para saber qué exactamente es lo que ha pasado, y pedirle, si corresponde, que converse con Damien Consol, directamente. ¿Es una actitud machista la del premier? Pienso que había un exceso. ¿Sí o no? ¿Es una actitud machista? O sea, yo creo que había un exceso de parte de él, en esas expresiones que osaba. Pero yo creo que también es un caballero, porque me lo demostró muchísimas veces. Luego de más de 20 horas, el presidente del Consejo de Ministros se pronunció a través del Twitter, afirmando que sus declaraciones fueron tergiversadas. Las críticas que hago contra este sesgo ideológico de ciertas empresas de comunicación se enmarcan únicamente en ese contexto. No es ético tergiversar mis declaraciones, con el único fin de atacar. Nuestro gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación. La ONG Manuela Ramos rechazó las declaraciones del premier, indicando que estas afirmaciones que apuntan a deslegitimar a la periodista como persona, se basan en prejuicios y estereotipos que mellan su dignidad. Las críticas basadas en evidencia son válidas. La violencia en el discurso, no. Consejo de la prensa peruana ha emitido este comunicado. Lamentamos que durante una actividad oficial, el jefe del gabinete, en presencia del presidente de la República y de algunos miembros del gabinete, haya agraviado a una periodista de manera personal, haciendo alusión a su condición de madre, de esposa y de hija. Dichas declaraciones no hacen más que socavar nuestra democracia y el Estado de Derecho, detalla este documento. Aquí lo grave, lo gravísimo de las palabras misóginas y machistas del premier Aníbal Torres es que no critican al reportaje o no responde a la denuncia del reportaje, sino critica a Sol Carreño en su condición de mujer, de mujer, le dice, no es cierto, mala madre, mala mujer, mala hija y que está deformando a sus hijos. ¿Y qué hace la ministra de la mujer? ¿Qué hace la ministra de la mujer? Dice que esto, pues sí, es un exceso, pero que Aníbal Torres es un caballero. ¿Cómo puede ser posible que la ministra de la mujer diga eso, diga eso de Aníbal Torres y de lo que ha dicho? De lo que ha dicho, eso no puede ser posible, señora Claudia Dávila. Usted está edulcorando la violencia verbal contra la mujer y es ministra de la mujer.